Te recomendamos que en el día de hoy nos acompañes porque te traemos vitalidad, te traemos alegría y al final lo más importante no olvidarnos de nuestros mayores. Acompáñame. ¿Qué nos puede decir del proyecto? ¿Por qué se crea Mujeres a la Playa? Bueno, Mujeres a la Playa lleva casi, creo que lleva unos 24 años. Se crea desde el factor de, como podemos decir, de soledad de muchas señoras que se caen en su casa sin ninguna actividad. Hace 24 años no tenían la misma actividad que ahora o tienen los mismos recursos. Y se crea un poco para que ya socialicen, pues se crea. Ahora mismo hay 1.200 usuarios que vienen a hacer diferentes actividades. Sobre todo vienen a la playa a sociabilizar, a hablar y sobre todo a hacer amistades, que parece que no, pero salen con muchas amistades aquí de amigas que después quedan por la tarde para hacer cosas y activa. Entonces nosotros aquí de la playa lo que les animamos, bueno, los recursos que ofrecemos es manualidades, que las tenemos en las mesas, se pueden hacer manualidades, luego pueden hacer actividades físicas en la arena, que le ofrecemos durante 45 minutos en grupos a veces de 20, de 30, porque tú piensas que cuando vienen casi de media a las 600, darle clase a todas, pues conlleva hacer el grupo. Y luego tenemos a Guayín, que los damos en la playa sobre las 11 de la mañana. Entonces lo que hacemos un poco es que ellas se vayan animando a activar. Muchas colaboran y otras solo vienen a pasear a lo que ellas llaman la naturaleza de la playa, porque ellas llaman la playa de la naturaleza y nada, es una forma de ellas de divertirse y también les digo una cosa, son hasta sus mini vacaciones, hay muchas señoras que para ellas esto de ellas son sus vacaciones, porque me lo dicen. Le quitamos esto y se quedan sin playa, porque no es que no tenga recursos, muchas de ellas, más de lo que podemos pensar, no tienen esa ambición de voy, cojo la guagua, vengo sola, pero se animan cuando ven un grupo. Normalmente, ¿cuántas horas suelen pasar en la playa y cuántos días? ¿Cómo está dividida la actividad? Vale, yo te comento, son cuatro días, realmente son en dos grupos, unas vienen lunes y miércoles, de diferentes partes del municipio de La Laguna, todo este proyecto es de La Laguna, entonces vienen lunes y miércoles y viene la guagua, por ejemplo, por decirte, vienen de Guamasa, vienen por ejemplo de San Matías, y luego martes y jueves viene otro grupo, por ejemplo, de La Laguna Casco, de San Benito, va dividido. Pero claro, es un volumen grande, 1.200 en ese momento de la playa no se puede acoger, entonces lo hacemos en un grupo de 600, lunes y miércoles, martes y jueves, y el horario es, suelen llegar y vienen llegando 9 y media a la playa hasta las 12, 12, 12 y cuarto, más o menos. La verdad que es una iniciativa bastante interesante, súper importante, porque al final son personas mayores, que como bien decías tú, les cuesta esa movilidad, en muchas ocasiones y se sienten solas, y al final no podemos dejar que nuestros mayores se sientan solos, porque gracias a ellos es que nosotros estamos aquí. Y otra de las cositas, si nos podrías decir algún recuerdo, alguna memorabilidad que tengas en tu cabeza, porque al final pertenecer a este grupo te podrá haber llevado, dado algunas alegrías. Bueno, algo que me podría llamar la atención, sinceramente, es que uno de los proyectos dentro de la gimnasia, la podemos llamar, que ella lo llama gimnasia, el adaptamiento físico trabaja muchas veces la caída en domicilio, cuando ella se cae, trabaja mucho la caída. Y siempre sorprendo a la señora, creo que me parece que hacíamos la prueba de caerse y la íbamos a subir, o le decíamos cómo hacer el giro, colocarse en las rodillas, subir pélvicamente, exacto. Pues me acuerdo que esa señora tenía 91 años, la puse en la arena, la puse boca abajo, digo, no te pongas nerviosa, y cogió, hizo casi una flexión, se puso en las rodillas y se levantó. Entonces ella, cuando ves tú eso, tú dices, todo puede pasar. Es decir, físicamente, el que quiere puede. Con 91 años, hacer lo que yo vi en ese momento, me llamó, y después hay otra señora también, es verdad que con menos edad, o con menos tienen, ese menos potencial físico, cada uno con su genética. Pero me puede llamar la atención eso mucho, siempre lo recordaré. ¿Qué significa para ustedes mujeres a la playa? Estupendo. Eso tenía que hacerlo mucho antes. Pero está de mí maravilloso, yo vengo en el primer año, y me ha gustado un montón estar en este grupo. Oye, con todo el mundo, los monitores son un encanto de niños. Te veo en una cara, una ilusión, unas ganas de venir. Que sí, que sí, que sí. Oye, a mí me ha gustado un montón, de verdad. Yo es la primera vez que vengo y ya te digo, no lo quiero perder. Ya para la vejez, que es lo que me queda. Cuando me digo, pues dígame usted a mí. Bueno, y usted cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Pues yo llevo para cuatro años, pero esto es genial. Yo vengo porque me libero de las pensiones de mi casa. Cuando mi casa, usted espera llegar aquí, aquí suelto todas las rabietas, las cosas a veces que a uno le vienen en casa que están mal, y aquí me voy como una rosa, aquí canto, aquí bailo, aquí hablo, aquí hago muchas cosas que no puedo hacer en mi casa. Parezco una niña de 20 años. Eso es verdad. Pues sí, estoy feliz, a mi manera, pero soy feliz. Venimos en la guagua cantando, subimos en la guagua cantando, estamos siempre de broma y eso es lo más importante, y hacer reír a la gente y a veces hacemos terapias de risa, que nos encanta. Y eso es lo bueno que tiene, que esto aquí a nosotros nos ha venido de maravilla, porque estar en casa todo el día, en la casa, los chiquillos, es mucho, es mucho, y cuando uno coge la guagua se olvida de todo, porque aquí nos vamos, lo liberamos mucho uno. Ya te digo, bañarse hoy no está porque está el día un poquito raro, pero hay a veces que... Destacar pues la convivencia, la convivencia entre todas. Me encanta, porque me encanta conocer gente, y si son de la zona en la que vivo, más, ¿sabes? Y vernos, conocernos, entablar estas conversaciones, este pequeño picnic, juntarnos los grupitos, se van formando los grupitos, cada una de su padre y de su madre, y charlando todas de todo, y eso es lo que me gusta a mí. Eso, 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 la mujer es al poder. Bueno, yo estoy viendo aquí que hay mucha comida, que hay mucha comida. Vamos a ver, aquí se suele venir, aquí se viene a comer o a hacer actividades. Hoy vinimos a comer actividades, ya caminamos toda la playa, por lo menos yo caminé toda la playa completa, y ahora a comer. Hombre, por supuesto. Sí, 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 ¿y ustedes qué tal? ¿Bien? Aquí estamos, aquí estamos deleitándonos aquí con estos olores, de estos dulces y de estas cosas. Bueno, a ver. ¿Auguitas de gozadas? ¿Auguitas de toronjil? Pues luego, después de la cámara, yo creo que sí, que un vasito me bebo, un vasito me bebo. Bueno, cuéntenos, ¿qué les parece la iniciativa esta de mujeres a la playa? Genial, 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 lo mejor que hay. Lo mejorcito que nosotros hemos tenido, para los mayores, actividades, la gimnasia. Desde que empezó la playa, esto no ha dejado de venir, sino cuando cuida a mis nietos, pues deje de venir, pero después volvió otra vez. Madre mía, 30 años. Desde que empezó lo de la playa. Me gusta todo porque estás comunicándote con la gente, en la guagua, maravilloso, en todo, y el alcalde, la verdad, se ha portado bien con nosotros por esa parte, porque esto antes no existía, ahora es que existe. Gracias a Dios, que siempre que siga, que siga. Por supuesto que sí, que yo las veo aquí, que al final es una forma de evadirse de los problemas de casa, estar todas juntas. Yo estoy maravillosa, maravillosa. Para mí es como si me había ido para algún sitio. Para Cancún. ¿Quién nos puede decir algo de lo que suelen hacer aquí? ¿Cuál es la actividad favorita de usted? La gimnasia. ¿La gimnasia? ¿La del agua? La del agua y no, y la de fuera. ¿Le gusta mucho venir aquí? Sí, yo llevo ya tres años. Tres años. Bueno, y los que quedan también, y los que quedan. Y los que quedan. Y estoy agradecida porque yo tengo y coso y hago de todo. Entonces yo me siento aquí y me entretengo las dos horas ahí haciendo mis cositas. Yo quiero pensar que eso es humo, que eso es humo y que no tiene nada más. Bueno, según, hay secretitos. Secretito, vale, secretito. Pues tú qué crees, mira. Frutita. ¿Qué quiere, mi amor? Frutita. Lo que pasa que, claro, me pesa. Antes era ocho litros, ¿no, Ramona? Pero ahora ya tengo las codos mal y, mira, tengo que traer una de cinco. Fonteide, pero no, la hacemos poco. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva aquí en Mujeres a la Playa? Yo me jubilé en el 2010 del hospital universitario, con 64 años. Ahora tengo 78. Imagínense cuántos años he estado yo viniendo a la playa. ¿Cuántos? Ahora, esto lo hemos hecho diferente, que lo hacíamos a las 11. Y a las 11 ya habíamos nadado, ido a la gimnasia, habernos vestido y veníamos a celebrarlo. Y me encanta hacer esto, una buena medicina para venir. Conocemos gente, mira, estas señoras que yo antes no las conocía, nos conocemos todas. Es maravilloso, la verdad. Es como una medicina, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando estoy en la laguna me dice, Dios, no sé quién era. ¿Verdad, Ramona? Muchas veces, eso, no sé. Ramona, ¿qué quiere? Sigue comiendo, Ramona. La tortilla de Ramona, buenísima. Buenísima. Después la tortilla de Ángeles, buenísima. Yo cambio un vaso de sangría por un pinchito de tortilla. ¿Qué? Que todavía queda bizcochón, que queda bizcochón. No, yo no soy mucho de cosas dulces. Los chochitos me gustan. ¡No! Ya están de mal pensada. Las aceitunas. Me gustan más las cosas así que no las cosas dulces. Pero sí, son hechos caseros, todos los postres que traen, riquísimos todos. Y así, ahora me las llevo y van a merienda, mira. ¿Ya tiene la merienda? A ver, es que hace, ¿no? Pero, eh. Esto, vale, mi niña. La veo, la verdad, con mucha vitalidad. Yo lo que digo, mucha gente. Yo sé que hay plazas que son suficientes, pero yo le he dicho a una nieta, mi niña, mira, tú manda a tu nieta con nosotros y a alguien la cuidamos. Y así tú puedes ir a la peluquería tranquilita y tener dos horitas libres. O un marido, o un hijo, o una hija, ¿me entiendes? Es una cosa que nos agradecemos a montones. Y yo conozco gente que las únicas veces que salen a la calle es cuando vienen a la playa. Esas dos horitas. Y tenemos que respetarlas, ¿sí o no? Las cosas que me cuentan muchas veces son muy fuertes. Y yo digo, pues mira, cuando llegues a casa, te pones unos taponcitos, te pones a cocinar cantando y ya está. Y si a tu marido no le gusta eso, que se vaya a comer a un restaurante. La solución de todo en esta vida es cantar y tener alegría. Y tener alegría y no perderla. Y por lo menos nosotros la recuperamos estos dos días. Porque a veces estamos tristonas. Claro. O medias deprimidas. Pero venimos aquí y parece que se nos quitan todo. Las palomas no podemos echarle de comer, que nos multan, dice. Pero hasta las palomas no vienen a ser compañeras. Qué bueno. Me encanta que siga así. Ojalá mucho más tiempo viniendo aquí. Ojalá. Muchas veces decimos, ay Dios, no ha venido una persona. Igual se nos ha ido, pero que Dios la tenga la gloria. Pero mientras hemos estado juntas ha sido maravilloso. Y los chicos, bueno, los chicos no vean. Los chicos, los chicos, esos chicos son un chico, ¿eh? Así las chicas nos ayudan, nos cuidan. Claro. Estamos acompañadas. No es lo mismo que estar caminando por el camino largo sola. Aquí estamos acompañaditas. Y si nos pasa algo, nos ayudan montones. La niña que hace las manualidades, los de las gimnasias. Y todo gratis, ¿eh? ¡Eh, chicas! Y todo gratis. Que cuando empezábamos teníamos que pagar 25 euros. Que vale, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Que nos ayudan. No me digas que no es una maravilla venir aquí. Por supuesto. A mucha gente no les gustará. Querrán traer a los novios, a los maridos, pero esa parte. Claro, esto solo chicas. Los chochos también. Aceitunas. Escucha, escucha, mañana tengo que confesar. Porque están todo el día hablando. Las aceitunas me encantan, ¿verdad? ¿Lo han pasado bien, chicas? ¿Lo han pasado bien? Que se repita. ¡Olé, olé! ¡Faíl de curso! Y ustedes ya si tienen familia, apúntenla. A las abuelas, a las madres. Cuando se jubilan, que después te quedas... Después de estar trabajando toda tu vida, te quedas aburridita tú. Pues esto es la mejor medicina. ¡Ah, mira! La torta de manzana ya se la comieron. ¿Ya no hay restos de la torta de manzana? Toda. Una torta de manzana riquísima. ¿Qué quiere decir que estaba muy buena? Y se la comieron todas. Dice que ¿de dónde lo había comprado? Digo, sí, en mi casa. Yo que quería un trozo y yo me quedé sin él. No, se la comió. Porque se la guardamos. A la gobernanta. A la gobernanta de aquí. Y la había cogido abajo cuando te lo dije. Pero no quisiste. Pues eléngate. ¿Qué quieres que te diga? Que eres guapa. ¡Faíl de ganana! 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 ¿Qué le parece el proyecto de Mujeres en la Playa? ¡Oye, estupendo! Esto es lo mejor que ha venido para nosotros. Porque estamos todos los días en casa y pasamos un rato sin los maridos. ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! Aquí, amigas, todas, todas somos una. Lo pasamos muy bien. Y triste porque ya se lo va a terminar. Así que... Pero no tienes que quedar en la cama. Que a mí también te quedas en la cama. Por enfermedad, porque tengo dolor, astrosis. Hoy no hay dolor, hay comida. Bueno, hoy no, hoy. Hoy hay comida, hoy hay fiesta y pasarlo muy bien. Y comer, comer. Comer. Ah, sí. Lo mejor es comer. ¿Y a dónde hay que venir a bajar la barriga? A las Teresitas. ¿Por qué? Porque para eso está hecha. Para las mujeres de la playa, al poder. Vamos a ver por aquí que nos... Y viva Canarias. Y viva Canarias. Vamos a ver por aquí a quién tenemos. Bueno, cuéntenos. Te veo con tu platito de papas arrugadas. Hombre, claro. Esto es típico de aquí, de Canarias. Así que no pueden faltar. ¿Qué le parece a mujeres en la playa? Estupendo. Buenísimo. Viene aquí a relajarte, a bañarte y a relajarte. ¿Usted se siente como si estuviéramos en una playa paradisiaca y se está haciendo sus vacaciones? Sí, 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 sí. Hay muchas playas aquí en Canarias que son buenísimas. Y esta, la de las Teresitas, es una de ellas. Sobre todo para caminar y para bañarte, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y de todas las actividades que hacen, cuál es su favorita? La verdad es que yo no hago mucho ejercicio. Lo mío es caminar. Bueno, caminar y comer, que hay que comer. Sí, comer, sí. Bueno, pero esto no es todos los días. No, si no, si no. Esto es una vez al año. Sí, pero bien, bienísimo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿usted qué le parece el proyecto? Llevo ya muchos, muchos años viniendo. ¿Cuántos años? Pues desde que empezó, no sé cuántos años son, con la Asociación Lisbel Gara y venimos siempre, dos veces al año y lo pasamos de maravilla, bañándonos, riéndonos, haciendo ejercicio, de todo, de todo. Sí, y la verdad que nos traen, nos llevan, nos dejan a la casa y estupendo. Muy buena. Hola. ¿Qué nos pueden decir del día de hoy? ¿Qué estamos haciendo? Oye, ¿qué estamos haciendo? Pues mira, deporte, caminar, la playa, la gimnasia y ahora comer. Hay que remover fuerza. Recuperar lo perdido. Estupendo el día de Canarias. ¿Cuánto tiempo lleva perteneciendo al proyecto? El año pasado y este. ¿Y qué es lo más que le gusta de venir aquí? No, a mí me gusta bien tener contacto con la gente, en la playa y bien. ¿Hacer nuevas amigas que es lo más importante? Más o menos nos conocemos todos, pero camina uno algo y desarrolla un poco. Y es bueno tener amistad con tu playa. Yo creo que es la más fiestera, no lo sé. ¿Yo? No, no. La más que come. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas perteneciendo al proyecto, participando en él? No sé, por lo menos 18 años, por ahí. Madre mía. Sí. Y si tuvieras que decirnos, a lo mejor, un antes y un después, ¿cómo era tu vida antes de pertenecer a esto y de venir aquí a la playa, en esta iniciativa? Pues muy aburrida antes, solo trabajar y casa. Y ahora con la playa, pues mejor. Claro. Sí. Qué bueno. Y bueno, en estas dos horas, cuando ya supongo que es la hora de volver a casa, ¿no se quieren ir? Supongo que no. No queremos ir. Yo es que me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir sí o sí. Pero, muy bien. La verdad que este colectivo está muy bien. Claro. Sí. Al final se evaden, se lo pasan bien, que es lo más importante. Que no, no lo vas a quitar. ¿Esto es recomendado por el médico? Sí. ¿Es verdad? Por mi edad me lo recomienda el médico. Pues sí. Sí. Pues me parece maravilloso. Gracias. Se la dejamos haciendo las tostaditas para las demás compañeras. Toma. ¿Cómo se lo ha pasado el día de hoy? Mira, pues los hemos pasado muy bien. Vinimos pensando que iba a llover, pero no llovió. Pero al final salió solito. Y toda la gente trajo cositas de Canarias. Claro. Y comimos todo y lo pasamos de puta madre. ¡Buen día que está allá de Canarias! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Canarias! Bueno, gracias por venir. Me quedaba hace mucho tiempo para bajarme un ratito buenísimo a tu señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Fu Initio! Gracias por ver el video.